En contacto contigo. Pati Rodríguez, ya estoy feliz que estás otra vez conmigo, mi Patito. Me encanta y justo ya estamos a unos días de que empiece. Y súper tema, porque Pati sabe que es astróloga, escritora, médico-psiquiatra. Yo de todo te quiero, Pati. De astróloga, de buró, de libro, de todo te quiero. Oye, mi Pati, a ver, y hoy vamos a platicar de dos temas que los vamos a fusionar rápidamente. Muy interesante la entrada de lo que es el invierno como tal. Sí, y está todo junto. De hecho, es un tema. A ver. Mira, lo primero que hay que decirle a la gente es que este solsticio va a empezar el día 21. En Greenwich, a las 23 horas con 6 minutos, aquí le quitamos 6 horas. Y esa es una fecha que no siempre es exacta, no es el 21. ¿Es entre el 20 y 23? Sí, porque generalmente el sol no es tan puntual y además hay años bisiestos. Y lo que me parece interesante es que este es el origen de la Navidad. Yo a la gente le deseo siempre un feliz solsticio de invierno, porque ese es el origen pagano de la Navidad. Esa Navidad que hace que la gente gaste lo que no tiene que gastar, que sufra lo que no tiene que sufrir, porque finalmente es una época... Que se acuerda de lo que no se tiene que acordar. No, no, que es terrible. Que diga lo que no tiene que decir. Se echa de menos a la gente que fue este año. En fin, eso es como, me da la impresión de que se nos revienta una ampolla en la Navidad emocional. Es muy difícil, es una etapa... Si te fijas, el Año Nuevo no es así y Reyes tampoco. Pero bueno, lo interesante es que a mí me gusta hablar de las raíces paganas de la Navidad. Lo que siempre se festejó a lo largo de la historia fue justamente el solsticio de invierno. Solsticio que tiene que ver con el día más corto del año. Solsticio de verano. Este es el yemal. El otro es el de verano, que es el día más largo del año. Es cuando el sol se aleja más del Ecuador, hacia el sur o hacia el norte. Entonces, lo que yo quiero que tú te imagines es en la época de hace muchos años de nuestros antiguos... Ancestros. Ancestros. Yo creo que tú te imagines lo que pensaban cuando veían que el día se iba haciendo chiquito, 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 chiquito. Y llegamos al más chico, que es justamente el día del solsticio. Y entonces, a partir del día siguiente, volvía el día a crecer. Entonces, empieza a ser más largo el día hasta que llegamos al verano, en donde en algunas regiones del planeta el sol no toca el planeta, como ocurre en Cabo Norte o en los polos o hacia abajo. El sol no se oculta, no se ve que se meta. Entonces, imagínate tú lo que pensaban los antiguos. Y lo que es muy bonito es cuando tú te enteras que al sol le llamaban indictus, porque era el que vencía a las tinieblas. La fiesta de Navidad en realidad tiene antecedentes en Egipto y tiene antecedentes en Siria, en donde la Virgen paría un niño y el niño era el sol. Y entonces se festejaba con una mujer que paría un niño y se mostraba un niño. Y esta Virgen era la diosa Istar, Astarte e Inaná, que es la imagen femenina de la naturaleza, Venus. Entonces, imagínate toda esta historia. Claro, nuestros antiguos, nuestros abuelos y tatarabuelos, festejaban entonces que el sol había salido invicto. Y por eso en la mesa se hacían tantas cosas. Era la fiesta de las luminarias, de las fogatas. Entonces, ¿qué pasó cuando la religión católica se impone, como se impuso? Que dicen, ¿cuándo nació Jesús? Y no había ninguna fecha. Entonces dicen, vamos a decir que nació el 6 de enero. Me parece perfecto el 6 de enero. Pero los paganos y los nuevos católicos seguían festejando con fiestas, con luces, con todo, con tal ánimo el 25, que dijeron, no, 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 vamos a montarnos sobre el 25. Todos somos de la madrugada, sí. Entonces, vámonos al 25 y ese día nació Jesús. Ese niño que nació es Jesús. Y el día 6 se volvió el día de la epifanía, de los reyes magos. Pero cuando tú te pones a rascar, te das cuenta que Mitra, que es un dios del zoroastrismo, es exactamente eso. Nació el 25 y lo adoraban los reyes. Entonces, empiezas a rascar y te das cuenta de cuáles son los orígenes paganos de esta Navidad, que tanto hace sufrir a algunas personas, tanto hace engordar a otras, tanto hace gastar a otras. ¿Por qué afecta tanto? Así como decías, ¿por qué se poncha la verruga o la ampolla? Es realmente una fecha muy difícil y además es el inicio de un signo del zodiaco que es Capricornio, que es un signo severo, austero, es el de los políticos, es un signo frío, dirigido por un planeta muy serio que es Saturno, al que todos le tenemos respeto, porque él es el señor que dice, mi palabra es ley y mi mandato cumplirás, entonces todos decimos, no, Saturno es el que va con la guadaña, entonces de alguna manera nos da un poco de temor. Pero efectivamente es una fecha en la que yo veo que la gente sufre de más y yo creo que tiene mucho que ver con las connotaciones que han querido darle a la fecha. Yo por eso a la gente le deseo feliz solsticio de invierno. Suena bien, ¿eh? Eso es solsticio de invierno. Y además, mira, además del solsticio de invierno, me encanta la parte alimenticia del solsticio de invierno, porque entonces la mesa se llenaba de viandas para convocar la abundancia. En el mes donde empezaba el invierno, donde hacía más frío, donde la naturaleza empezaba a volverse más, los arbolitos ya eran así varitas sin ramitas, sin hojitas, la naturaleza se volvía completamente yerma, ¿no? Porque no ibas a sembrar nada en invierno. Y entonces es cuando la mesa se llena de regalos de cosas y de objetos que convocan la abundancia. Entonces a mí me encanta el origen pagano de la Navidad y yo creo que si la vemos de esa manera, te fijas, nos vamos a hacer mejor. Está más saludable. Mejor decir a la gente un feliz solsticio de invierno. Y entonces celebramos esto como lo que representaba y esto no ha cambiado. ¿A qué hora se está poniendo el sol? A las cinco y media de la tarde hoy ya era de noche, ¿no? Y lo interesante, me puse a revisar, y es que el día que más temprano se puso el sol no va a ser el 21, sino fue el 8 de diciembre. Y aparentemente el día que más tarde se va a levantar el sol es el 4 de enero. Entonces, bueno, la astrología en realidad no es la astronomía, pero uno se pone a averiguar cosas que tienen que ver con los astros, porque, bueno, la astrología se refiere a los astros, pero desde una manera simbólica. O sea, no somos expertos en cuestiones que los astrólogos muchas veces se meten diciendo que nosotros no sabemos nada de lo que ellos saben. No, ellos son los expertos. Pero la astrología es más bien como un elemento más simbólico. Entonces, este es un momento de contracción de la naturaleza, de severidad. En el ciclo representaría la vejez, representaría también la madurez del ser humano, Es el término de un ciclo. Y ya estamos casi al término del ciclo. No ha terminado el ciclo. El ciclo va a terminar justamente en Aries cuando venga la primavera. Todavía nos faltan dos signos más que son acuario y piscis. Y es en marzo cuando viene el equinoccio de primavera que aparece Aries como el inicio del año. Y por años, Aries fue el inicio del año. Y como psiquiatra, ¿qué le dirías a la gente? Que luego es como Grinch, porque a mí también me chocan los Grinch. Digo, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene por qué estar contento y por qué estar triste, pero pues también es cuestión de enfocar las cosas. ¿Qué le dirías a esa gente? Porque hay gente que va a decir, ya no quiero ir a Navidad y no me gusta mi cumpleaños. Y no, y no, y no. Mira, yo les diría que disfruten lo elemental de estas fechas. A mí me parece que es muy hermoso estar con la gente disfrutando de una buena mesa, con la gente que tú quieres. Y no necesariamente es tu familia, a veces tu familia no puede estar contigo. Y puedes pasarla con muy queridos amigos, puedes pasarla hasta en un restaurante en donde hay una fórmula de cena para el día 24. Y lo importante es que es un año más, que hay comida en tu mesa, y que bueno, hay gente que tú quieres y estimas. Y que ahorita por una cuestión simbólica vamos a cerrar el año 31. Y entonces es un tiempo de balance. Es un tiempo, mira, por ejemplo, yo este año tenía dos proyectos, no me salió ninguno, pero sí pasaron otros. Pero te salieron otros. Tenía yo dos proyectos, le puse todas las ganas, de estos no salió ninguno. Y salieron otros, entonces me doy cuenta que bueno, que lo que hay que agradecer es que hay cosas que vienen, que ocurren. Yo cuando tengo un plato en la mesa creo que lo agradezco. Creo que se nos han olvidado esos detalles que son sencillos, como la comida, como tener un techo. Y la gente no tiene por qué gastar dinero. A mí me molesta que ahorita hay una presión tremenda. Este mercado que tenemos, en donde tenemos, como decía un amigo mío, ¿cuánto hay que gastar para poder ahorrar? Realmente. O sea, en este momento todo el mundo te está ofreciendo grandes descuentos. Sí, sí, claro. Te tienes que gastar para obtener esos grandes descuentos. ¿Cuánto hay que gastar para poder ahorrar? Te están ofreciendo viajes, todo. Porque vivimos en un sistema económico que se sostiene en el consumo y no siempre de lo que tú necesitas. Y entonces es por eso también el momento. O sea, es consumimos, pero otras cosas emocionales más importantes. Y decirle a la gente que se junte con la gente que quiere, porque también, ¿qué pasa? ¿Por qué se deprimen las personas? Porque ven a unos muy jocosos, muy preparando sus vacaciones. Y es cuando se marca la soledad de los que no tienen eso. No son tan jocosos. No son tan jocosos, ni tienen tanta suerte, ni tienen tanta gente alrededor que los quiera. Entonces sí, es una etapa difícil. Yo creo que es una etapa difícil. Pero lo que más me parece interesante es que recordemos que lo que estamos celebrando es que la Virgen ha parido un niño. Y ese niño es el sol. El sol va a volver. Imagínate lo que el sol era para la gente del pasado, que vivía además de la agricultura, que vivía del pastoreo. Una bendición, ¿no? Al final de cuentas. Claro, y que el sol los calentaba y que de pronto el sol se iba haciendo. Decían, algo le va a pasar al sol. Entonces salía indicto. De ahí la palabra indictus, el sol indictus. Mira qué bonito. Era el sol triunfador, que había triunfado en su lucha contra las tinieblas. Y los aztecas también tenían una idea semejante. De que el sol, pero el sol cada noche luchaba contra las tinieblas. Y cada noche salía vencedor de las tinieblas. Entonces yo creo que lo simbólico es muy interesante. Y por eso quería yo platicar contigo de lo que es el origen pagano de la Navidad. Y luego ver cómo se van haciendo estos collage de todas estas... Fíjate, el soroastrismo, estas cosas de los fenicios. Y todo se fue haciendo un conjunto. El pino. ¿Por qué el pino? Porque el pino es el único árbol que permanece vivo, verde, en el invierno. Entonces, es una fiesta de la vegetación. Lo que estamos haciendo es una fiesta de la vegetación para que la vegetación regrese. Eso yo creo que es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a desearles a todos un feliz solsticio de invierno. Que tengan una cena muy rica. Feliz solsticio de invierno, Pani. Feliz solsticio de invierno, Claudia. Feliz solsticio de invierno a todos ustedes. Esperemos el equinoccio de primavera. Por favor, mi amor, aquí te veo. Y después el resurgir y el renacer en la primavera. Así es. Feliz solsticio de invierno al final del sol, pues es oportunidad y es Dios, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Como lo quieran ver, ¿no? Sí, claro. Seamos agradecidos, ¿no? Así es. Gracias, mi empatía. Yo te agradezco mucho porque te quiero mucho. Bueno, ya nos vamos. Ya se me acabó el programa, pero el siguiente vamos a tener, los dos siguientes, una copilación de lo mejor del año. Así que no se lo pidan. Les mando muchos besos. Hasta entonces. Claudia Arellano, contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!